Leo Messi y Lewis Hamilton compartieron el premio Laureus al Mejor Deportista Masculino del Año. La gala se celebró este lunes en el Verti Music Hall Berlín y fue la primera vez que dos deportistas recibieron el galardón en la categoría individual. Messi se convirtió así en el primer futbolista en ganarlo, quedándose sin el trofeo los españoles Rafa Nadal y Marc Márquez, que también estaban nominados. Una gala en la que sí hubo una estatuilla honorífica para el baloncesto español por la trayectoria de sus equipos, tanto masculinos como femeninos, en las distintas categorías a lo largo de los últimos años. Por su parte, la gimnasta estadounidense Simone Biles conquistó su tercer entorchado en cuatro años como Mejor Deportista Femenina. Éxito también para el ciclista colombiano de 23 años, Egan Bernal, primero nacido en su país y primer latinoamericano que gana el Tour de Francia, a quien la Academia premió como revelación del año. Hubo además otros premios y algunos de ellos sonoríficos, como el que recibió el exjugador de baloncesto alemán, Dino Witki, por su trayectoria. Gracias. 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 Gracias.